bueno muchachos hemos llegado a playa el tecolote les quiero presentar una historia bonita de un migrante espérate jackson se lo voy a presentar a ver natasha hazme el favor de tomar el aparato se llama israel este chavo que él es poblado él me quería ver y él iba a cruzar escucha así este compran los que estamos no tenemos el micrófono esta es una combi que viene desde puebla podemos legitimar quisiera te felicito vente para acá se vinieron a buscar otra forma de vivir dejaron puebla y se vinieron a calar la manta mucho gusto y platícanos por qué bueno primero allá en puebla tú vivías allá en puebla y cómo nació la idea de venirte para la paz yo conocí la paz en 2014 por el trabajo para una empresa muy grande aquí en méxico y me dijeron que podía venirme para acá yo me vine para acá trabaje cuatro años aquí te conocías aquí aquí nos enamoramos yo se vivían aquí mucho 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 y después nació en la posibilidad de venirte para acá no no teníamos trabajo nada así entonces me puse a armar esta combi que la conseguí tirada en la basura cuántos perros tienes cuántos tienes ahorita vienen allí cuatro y a ver esta combi es poblana la compraste la grande de las comis como la compraste si soy amante de volkswagen la combi me gustó pero la armamos si te das cuenta tiene todo para trabajar pero es food truck puedo abrir porque yo veo que traes ahí todas tus cosas no creo que no puede porque hay unas fotos que me mandaste es que ya vendes aquí ya vendes ya estamos trabajando aquí y que vendes vendemos empanadas de camarón y hamburguesas aquí en la playa y para entender la historia tú te venís para acá dejando puebla y ya quemando las naves o me refiero y ya no vas a regresar para allá o vienes a calarle no venimos a quedarnos aquí en la paz y ya tienes departamento ya estamos rentamos una casita cuando llegamos ya estamos acá y el camino para llegar acá fue difícil porque me dijiste que batallaste mucho 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 batallamos ya le cambié ya le cambié el distribuidor ya le cambié el bolito ya le cambié el bolito pues casi casi tiene cambio de motor pero no cambiaste todo lo que se puede cambiar si pero pero estamos bien llegamos bien estamos bien ahorita arranca el empujo pero arranca no traes marcha no marcha no traes es que aquí es difícil encontrarla pero qué tipo de marcha es porque no la encuentras aquí la marcha normal yo creo pero no has conocido porque yo conocí a todos los bocheros se me dice que me consiguen cualquier parte ya vi tus videos ellos consiguen cualquier cosa que necesites de boch de Mexicali, de México he visto tus videos y ayer vi que se vinieron los amigos bocheros pero yo no he podido encontrar una marcha para te la puedo conseguir yo te la puedo conseguir ok qué tipo de marchas 1.600 pero alguna especificación no será igual la mía que la tuya no sé porque este 75 será por el año este 78 yo la pinté, yo la corté yo la con la ayuda de mi papá pues mi papá y de mi hijo la hicimos y acomodar las empanadas si quieren ustedes la abrimos para que vean como como se si quieres abrirla, ábrela si tienen tiempo que valga la pena y mientras abro el muchacho miren, él me escribió algo muy muy humilde dice ya no tengo dinero para para cruzar todo su dinero lo gastó en el ferry porque transportar en el ferry y los pasajes de de su familia también es dinero las mascotas también pagan y él me dice ya no tengo lo último que tenía pues lo consumí y yo ya me venía para los mochiles y yo ya vengo para acá arriba le voy a ver de regreso y por eso miren que ya está abriendo por eso quería ver vénganse para acá ¿cómo es esta historia muchachos? sí y se la rifó desde allá desde México y él se arriesgó sin conocer a nadie este pues sí había estado aquí pero obviamente la gente le da mucho miedo irse y los permisos y dónde voy a vivir y los niños y las escuelas siempre dicen las mismas y este chavo se la rifó así pone su todos los días vendes? todos los días los siete días descansamos un día en la semana pero depende del clima si está muy ventoso o qué? sí está muy ventoso y tu familia te ayuda todos trabajan aquí todos todos le echan ganas y tu papá está en Puebla mi papá está en Puebla y es seguidor tuyo ahora estaba esperando el video de Zaquir ya te he visto el video y aquí ya la gente viene por eso lo pones que me mandaba así contaban ya los clientes aquí y al momento preparas o ya traes tu al momento al momento preparamos todo al momento estamos preparando y todo y por qué escogiste vender empanadas por qué no vendes tacos o por qué no vendes otras cosas en Puebla nosotros vendíamos este mariscos ajá pero aquí le cambié la onda a los mariscos para no meterme problemas con los restaurantes para competirle? sí para que no me corrieran de aquí desde la playa pues y aquí como le haces? nomás llegas y te parqueas o pagas un como había en México un permisito no llegué y me puse y ya ¿te presentaste con ellos o nomás dijiste? no si han ido los restaurantes de aquí han ido a preguntarle qué vendo hamburguesas pero no te han dicho oye tu permiso o algo no 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 o sea nomás llegaste a los mexicanos y no te han molestado nada todo bien hasta ahora ni la municipalidad ni nada todo bien después de tu video no y si vienen al contrario si vienen esta gente es la que se debe de apoyar o sea si estamos en una pandemia y no hay trabajo y alguien viene a ganarse la vida en vez de tienen que apoyar o sea debemos darle consideraciones a la gente porque ellos dan trabajo mantienen familia tienen necesidades es la gente que se tiene que apoyar si hubiera alguna normatividad se le tiene que dar a esta gente porque son mexicanos y estamos en territorio mexicano y vienen a ganarse la vida de forma honesta vienen a trabajar y no has pensado en innovar pues ir digo te va bien con la separada bien ahí vamos vamos por decir en un día normal hoy cuánto vendiste mil pesos y cuánto invertiste o cuánto es la inversión la mitad 500 y tu promedio es ese o hoy fue un día bueno o malo hoy fue un día medio regular regular tu mejor día cuánto has vendido 2000 2500 y tu peor día 300 400 ok y ese perro qué onda ese de la familia parece como de juguete se llama Popis 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 ¿de quién es este perro? de la vida los perros son un compromiso de toda la vida recuerden eso son para toda la vida es el de Black de los hombres de negro ¿no? aquí lo lo deja que toque ahorita saco mi perro el Jackson para que lo conozcan pero no quiero que se vaya a pelear con los de ustedes se lo va a comer se lo comen un bocado el Jackson y entonces todos los días tu negocio tiene nombre ¿sí? Tac Curao en Facebook y en Instagram nos llamamos Tac Curao Tac Curao muy bien esta combi la amé yo con mi papá y con mi hijo estuve unos siete meses en Puebla armándola no sabemos pintar no sabemos soldar no sabemos nada y con videos de YouTube nos ayudamos a soldarla a cortarla por eso mandaste la foto que decías yo solo armé mi combi él pues ahí dice yo solo armé mi combi entonces has batallado mucho con la combi te ha dado lata un poco como carro viejito digamos sí tiene un motor 78 y cuál es tu plan cuál qué sigue o sea ahorita en la tienes trabajo tienes donde vivir tienes una manera de autemblarte pero cuál es tu plan aquí en La Paz a mí me gusta mucho la baja yo me quiero quedar aquí toda mi vida quiero que mis hijos crezcan aquí en La Baja este y Puebla será como parte de tu historia sí 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 ¿tu familia está allá en Puebla? sí todo nosotros no tenemos a nadie más aquí en La Baja más que nosotros y vivimos nosotros por nosotros ¿y la casa donde vives cuánto cuesta la renta? nos toman 3 mil pesos ¿y sacas? o sea con lo que vendes y todo sobreviven ahí vamos ahí vamos ahí vamos o sea te vas a quedar aquí en La Paz o en La Baja digamos aquí nos vamos a quedar en La Paz qué chingón me da mucho gusto y yo te puedo conseguir tu marcha ahorita me dices qué marcha ocupa qué necesitas o sea todos los días la tienes que empujar diario sí la empuja mi esposa o sea terminan de de trabajar y la empujan y cuando salen de la casa ¿la dejas de bajadita o también la empujas? no es bajadita ahí la dejas de bajada pero todos los días hay que empujarla diario sí diario pero esa madre no la puedes bajar no la puedes bajar y arreglarla pues no sé cómo no sabes cómo a ver muchachos bocheros aquí este Geraldo y todos los bocheros de aquí esas marchas se abren se le checa el selenoide y se cambia la parte o se reembovina o se cambian los carbones ese es un trámite de 300 pesos para alguien que sabe el chispazo en Vizcaino me lo arreglaron en 15 minutos lo que duró el video me lo arreglaron es algo bien básico este cómo te pueden contactar si alguien quiere arreglarte tu programa de la marcha cómo te contactan la página está curado está curado está curado está curado como brasileiro sí está curado así nos llevamos en Facebook y en Instagram está curado algún teléfono quiere dar algún teléfono sí 2228 es de Puebla 2228 08 92 10 2228 08 08 92 92 10 en algún momento no te dio miedo cuando venías para acá y dejar todo digamos lo que tenías medio seguro porque tenías familia casa y no te dio como miedo venirte desde allá claro que sí pero mis hijos quiero que les estén aquí en la baja me gusta mucho porque el viento me dice que nos está pegando es más tranquilo es más mejor verdad que ya porque las cosas han puesto difíciles en el interior yo sé que hay muchos problemas aquí y fíjate que te comparto tu opinión yo también pienso que la baja es un gran estado que aquí hay muchas oportunidades para que es trabajador que no le tiene miedo a las cosas aquí hay futuro aquí hay futuro gracias y quería compartir tu historia porque mira la gente le da miedo dejarlo seguro no quieren dejar el trabajo dicen y la escuela de mis hijos y donde voy a vivir y que voy a hacer ya ya no conozco a nadie y tú solito con tu familia y con una mochila llena de ilusiones lo intentaste si gracias y eso es admirable gracias gracias mañana voy a quedarme aquí mañana que vengas te voy a comprar tu comida para probarle hacer un segundo video y ver como trabajas a que hora llegas a las 11 entonces a las 11 te espero si llegas antes mejor para que hagamos un video como preparas como empieza tu día grabamos toda tu preparación después te compramos comida para ayudarte y le disparo comida a todos los que ven bueno aquí se lo ven a ver porque no tengo internet pero bueno mañana grabaremos este muchacho su comida y su proyecto y esta es la historia que les quería contar de este chavo que si yo he batallado eso no es nada contra la gente que verdaderamente ha sufrido para llegar aquí a Baja California ¿cuánto te cobró el ferry para llegar acá? 4,800 ¿y los muchachos pagaron pasaje? no ellos ellos vinieron aparte yo a ellos los dejé y yo me vine primero ¿con quién viniste en la comba? con un amigo que es mecánico por si fallaba la la te acompañó hasta Mazatlán hasta Mazatlán después te embarcó o se vino contigo? él me embarcó y él se regresó a Puebla sí que Dios te bendiga y ha cumplido ya llegaste a La Paz y se fue para Puebla sí ¿cómo se llama tu amigo? se llama Jesús Jesús Carmelo le mando unos saludos en mangueras le dicen pero él te acompañó hasta acá vinieron los dos no de Puebla a Mazatlán por eso digo pero el trámite o sea te acompañó hasta embarcarte para que te asegurarse que venían ¿y cuántos días hicieron para llegar hasta acá? hicimos tres ¿tres días? tres días ¿de Puebla a dónde? bueno de Puebla a Mazatlán tres días pero primer tiro ¿a dónde fue? a Guadalajara segundo a San Blas Nayarit ok y el tercero a Mazatlán ¿y se quedaban en la combi y todo? sí ahí dormíamos ahí ¿y cuánto gastaste para llegar hasta acá? ¿no te acuerdas? no tengo más o menos el gasto pero casetas y gasolina y el ferry fueron más o menos 12 mil que cosas ¿y tus muchachos llegaron después? te dijiste yo voy a ver qué onda a buscar primero y ellos llegaron una semana después ¿te gusta aquí La Paz? sí la verdad mucho ¿más que Puebla? sí ¿y cuál es tu plan? o sea ¿tú cómo ¿qué edad tienes? como tres años ¿cuál es tu plan? digo porque eres un niño y tu papá tiene unos planes diferentes un criterio diferente ¿tú qué piensas? ¿cuál es tu plan de aquí de La Paz? yo la verdad sí quiero quedarme acá me gusta mucho aunque por ahí nos venimos aunque para ir a la universidad sí quiero irme a Puebla a La Guapa regresar después sí para ir a la universidad ¿y qué piensas de la aventura que hizo tu papá? porque venir cruzar medio país y venirse a la aventura y buscarles a ustedes un mejor futuro ¿qué piensas de tu papá? pues estoy obvio me da mucho gusto compartir su historia son las historias que yo quería contar de gente como ustedes que se arriesgaron porque mucha gente tal vez siempre tendrá ese miedo de empezar de cero y tú empezaste de cero señora vengase para acá nos damos una foto aquí tengo mi mascarilla también pero ahorita no me escuchan bien con la mascarilla y bueno entonces quisiera que apoyaran este muchacho si vienen ustedes para La Paz dénse la oportunidad de venir a La Balandra y a Playa El Tecolote en La Balandra no dejan vender ya está prohibido no aquí también yo creo pero yo me vine así ¿y por qué escogiste venirte para acá y no te fuiste para otra playa? es la playa más grande es una de las pocas playas abiertas me gusta mucho esta playa tenemos enfrente a la isla Espíritu Santo ¿esa? sí que belleza ¿y usted cómo le ha gustado aquí La Paz señora? mucho es otro estilo de vida más tranquilo que en Puebla y más seguro para los niños o sea que es mejor fue una buena decisión para nosotros bueno nosotros creemos que sí mañana quiero que me den una hamburguesa con doble carne ¿qué venden hamburguesas y empanadas? mi hijo las ofrece hasta en inglés ¿en inglés? por si viene algún gabacho a ver si si fuera un gabacho ¿cómo me preguntarías o cómo ordeno? hola soy Leanne soy de Tita Corral con Chocot tengo shrimp y empanadas y hamburguesas simple meat burger simple shrimp burger sea y land burger es igual meat y shrimp double meat burger y super bowl es double meat y shrimp ¿cuánto costa el super burger? es 120 pesos 120 pesos ¿estás vendiendo cerveza? no ok porque me gusta cerveza gracias que hablas bien que hablas bien el inglés este muchacho esto es tan cool me ha impresionado es el vendedor estrella wow sabes que mira te voy a digo no sé se me ocurrió una idea la gente que yo he conocido yo quisiera que nos apoyáramos todos quisiera que vieras la manera de poner mi logotipo en tu mata yo te autorizo y este video queda como legitimado que la gente que conocí la gente que busca oportunidad y me sigue que nos ayudemos hay una tienda allá en en Villacarra que nosotros que le pusieron mojarra papelería y tenemos mojarra tiendita por Estados Unidos pero esta gente yo quisiera si él lo quiere hacer yo le autorizo personalmente que ponga nuestro logo y que le ponga mojarra burger si así lo desea de hecho te estaba esperando yo para que me pusieras nada más caicomanía en mi cómic esa esa es una es algo que no voy a poder hacer ya te las acabas ya se acabaron pero espérate voy a ver la manera de enviártela es que todo se acabó porque traía traía muchas cosas pero mira de calcómedos me dieron creo que 400 y no me alcanzan o sea no alcanza de tanta gente que uno va viendo pero déjame ver que puedo hacer déjame checo mi mochila checo cualquier rincón voy a regresar otra vez la guantera y si encuentro te la pego hasta la lave en la mañana para que se la ponga no hay no ya checamos si es que yo chequeé encontré una doblada y ese rato encontré otra que le pusimos una comida a unos viajeros que llevan un año y medio viajando también los muchachos no esos son otros que llevan 15 años pues muchachos me dio mucho gusto ojalá y la gente que ve este video apoye a este muchacho y si la autoridad llegara a ver este video que también está bien le den consideración a la gente como el que no viene a hacer nada no viene a hacer nada malo sino trabajar y buscar un mejor futuro para su familia y la gente que se tiene que apoyar se le tiene que dar condiciones para que genere y para que contribuya al turismo y a la gente pues no sé qué decir algo dedicar el video para algún familiar para tu papá para mi papá que seguramente está viendo este video acá estamos pa ya llegamos bien y a los bocheros les pido que me hagan el favor de arreglarle su marcha ahí está su número arréglensela o consíganle otra yo sé que ustedes tienen todas las piezas del mundo y él me dijo si vienes de allá traeme una marcha que no me puedo conseguir y los bocheros tienen todas las piezas de compi todas las marchas también me han ofrecido hasta motores entonces yo sé que nos pueden ayudar con ello y ustedes consigansela y yo me pongo contacto con ustedes y yo se las pago lo que tengan que hacer pero para que este muchacho no vuelva a empujar su combi o lo menos por un tiempo gracias a todos estoy aquí con Natasha McDowell con mi amigo de Waxaca que es un borracho digo un seguidor él no tenía fíjense Dios es grande porque él venía a convivir pero dice ¿y quién me va a sacar del tecolote? aquí no hay taxi ni nada aquí si entras hasta aquí mientras hasta el otro día no sale ¿y tú vas a salir ahorita? sí tengo la combi entonces voy a pedir que nos echemos una cervecita y se lleven al muchacho es más va a empujar él va a empujar también va a empujar vamos a echarnos una fría vamos a convivir un ratito no hay prisa entonces empujamos esta combi y que regresen para La Paz y se lleven a mi amigo que también me cayó muy bien porque pues es un chavo que vino desde Los Cabos solamente a verme también a ti tengo una presión cuando vayas a México me buscas allí en Tlalpan y te recibo en mi casa para hacerte una carne asada y te invito yo una cerveza muchas gracias porque estás cerca en Chalco pero yo quiero que me visites me busques y digas Luis vengo a que cumpla lo que me diquiste en aquel video y yo te recibo con cervezas chingonas una carne asada y ahí te invito a mi casa y nos veremos ahora que si vas para el sur nos vemos para allá porque también a Oaxaca a Oaxaca a Chapa donde usted puede ser que caiga un trabajo para allá y nos vamos de ese lado y yo quiero volver a verte porque ayer cuando llegaron ustedes me dijeron así y dijeron Luis le digo ¿qué tienen? ¿qué pasó? ¿quién nos viene siguiendo? ¿qué se robaron? si no venimos a saludarte y le digo ¿de dónde vienen? de Los Cabos y son dos horas y media y entonces ellos cuando me dio mucha ternura porque dijeron bueno pues gracias ya se iban a regresar le dije no se vayan le digo quédense y mañana hacemos algo hacemos una cerveza comemos imagínense venir a verme de dos horas y media por eso hago esta promesa si este ciudadano va a verme a Tlalpan yo lo recibo en mi casa se puede quedar en mi casa yo le invito ahí tengo cervezas comida alcohol mujer digo perdón este una cama ¿dónde queda? tengo viejas bueno muchachos espero que compartan esta historia apoyen a este ¿cómo se llama? vente para acá muchacho el que habla inglés ¿cómo se llama? venga póngase acá tu comercial en inglés para que vengan los voy a decirlo yo en español ponte acá ponte aquí también este ¿cómo te llama? Israel voy a decirlo en español voy a decirlo en español y el muchacho va a decirlo en inglés este gracias por haber visto este video espero que puedan venir a playa el tecolote espero que puedan venir a playa el tecolote y gracias y nos veremos muy pronto gracias y nos vemos más tarde nos vemos más tarde Alligator ya hace mucho tiempo es una historia bonita que compartí en otro video y agárrame aquí ya no traigo calcomanías porque todo se me acabó se me ha acabado todo lo que traía lo que voy a hacer y no me toma mal él porque entre seguidores y entre gente de Cosmix no vemos este las calidades y no vemos la intención le voy a regalar mi sudadera porque no traigo nada más ya regalé toda Natasha me trae una sudadera nueva se la di a un bochero tenía una camisa nueva se la di a al señor de la tortuga no puedo regalar las cosas que me han regalado porque es una falta de respeto regalar regalos pero esta sudadera es mía y la usé en todo mi viaje nomás quiero que le dé una buena lavada y una desinfectada del COVID yo ahí traigo más ropa y tengo cientos de sudaderas en México pero quiero que él que se quede con esta porque es una persona que me cayó muy bien que le dé una buena lavada y te la respondo gracias póntela yo ahí traigo más me han regalado sudaderas el guillo aquí es Flavio en muchos lugares pero él dice no traes playeras no traigo no le regaló los cocheros y no puedo regalar cosas que me han regalado entonces yo se la regalo a él sé que está usada pero es parte del viaje sé que quedó en buenas manos y no le queda muy chingona te la he dejado porque quiero que tengas algo del proyecto pero es que quedó quedó en buenas manos gracias gracias hay que volver por otra porque me estoy muriendo de frío a ver cuál me pongo ahorita de algún patrocinador y bueno saludos sigan este canal señor Gonzalo Salazar le mando un saludo gracias por ver el video en Puebla que chula es Puebla algún día haré otro viaje y miré por Puebla para Veracruz pienso ir a Yucatán pienso ir a la a la península de allá y voy a pasar a saludarlo señor Gonzalo Gonzalo aquí le dejé a mi sudadera a su muchacho que con esa este hice varias aventuras por todo el país recorrió todos los estados y quedó al final quedó en buenas manos así que nos veremos muy pronto es el selenoide bueno vamos a empujarle ciérrale con fuerza bueno este muchacho está buscando una marcha es mojarrescucha y todos los días diario haces esto si diario diario hasta que encuentres una marcha una marchita ahora sí empúquenle ustedes dos que están jóvenes échale Natasha tú que estás joven para que hagas algo de ejercicio duro tú fuerte órale si no te veo si no te veo ahí nos estamos viendo gracias por venir y convivir un ratito muchas gracias muchas gracias gracias por este por el tiempo sí vente acá con ellos acá delante llévese este muchacho y déjenlo por ahí en alguna cantina de ahí te veo mañana gracias adiós qué te pareció esa historia impresionante es eso de quemar todos los barcos lanzarse es de las historias que inspiran que realmente se da uno cuenta cuánto uno está en su zona de confort y viviendo cosas que realmente uno no quiere vivir ¿no? a veces y simplemente es encontrar un lugar bonito y creo que la oportunidad la hacemos simple y sencillamente muy bien muchachos hasta mañana será otro día que sea no 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 Gracias por ver el video.